Máquina sentadilla free motion en unidad. Lo primero que quieren hacer es escogen el peso y de aquí hacia abajo el cojín, jalen el manejo, una pierna para atrás, el otro cerca de la postura, la serie. Fondo a tope, la pesa nunca estrella, a veces en el quadricep, la femoral, cuando acaben, otra vez hacia el fondo, a margen el manejo y al principio.